Oscar Muñoz debutará en Combate Kondo. El cesarense representará a Colombia en el torneo que se llevará a cabo este domingo en Bogotá. Bueno, muy emocionado, contento, feliz, dichoso de vivir esta nueva experiencia con Combate Kondo. El viaje estuvo un poco demorado, pero bien corto. Pues ahorita a disfrutar esta nueva experiencia y las mejores expectativas. Bueno, pues yo creo que más que presión siento como una emoción de hacerlo bien, ya que hubo una buena preparación. Entonces, con base a eso, pues puedo decir que estoy tranquilo y pues en la mejor disposición de hacer un buen debut. Sí, sí, claro, la transición es algo complicado, pero bueno, tuve un par de meses como para ir acomodándonos, adaptándonos a ello. Y bueno, creo que logramos conseguirlo. Entonces, vamos a demostrar todo lo que logramos aprender en este corto tiempo. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año, son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas. Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.